Hola, yo soy Michele y nos vamos a hablar de su primera audición. Ha completado con éxito el proceso de capacitación para convertirse en un instructor de fitness. ¿Y ahora qué? Es el momento de la audición. Estos son cinco consejos rápidos para prepararse para una audición exitosa. Número uno, haz tu tarea en casa. Conozca la organización para la cual realizará la audición para que así pueda estar mejor preparado. Verifique sus horarios en línea y tómese un segundo para visitar sus instalaciones. Trate de asistir al menos a una clase antes de su audición. Esta será una gran oportunidad para ver otros instructores con experiencia en acción y aprender más sobre la misión de la compañía. Número dos, crea un buen currículum y tenga un headshot profesional listo. No olvide incluir su información de contacto en el encabezado del currículum. Tenga un objetivo claro y conciso para el puesto que está solicitando. Y recuerde incluir cursos de educación que comienzan por el más reciente en la parte superior. Los profesionales de la actividad física que toman en serio lo que hacen tendrán una certificación de fitness en una tarjeta de CPR válida en todo momento. Número tres, lega a tiempo, lo que significa 15 minutos antes. Permita suficiente tiempo para un calentamiento rápido. Revise su rutina y esté listo para comenzar a tiempo. Número cuatro, asegúrate de que tu rutina está bien redondeada. Siempre brinde opciones de nivel que incluan modificaciones y manténgalas simples y fáciles de seguir. La música deberá estar descargada y su música deberá ser emocionante y divertida. Número cinco, sea amable y respetuoso con todos. Con el personal, otros candidatos y participantes. Conozca bien su playlist y recuerde respirar profundamente antes de su inicio. Disfruta el proceso y diviértete. Have fun. Good luck. Buena suerte.